Chico, bienvenidos a PICA, programas inteligentes con adolescentes. Hoy miércoles es mitad de semana, pero igual estamos con las pilas puestas porque tenemos un montón de noticias para vos. Soy Dorita, la conductora de esta temporada, y vamos a inmediatamente a conocer nuestros titulares. ¿Vamos? ¡Vamos! Hoy en tu noticiero PICA, ¡Arrancamos con una super nota en la larga noche de los museos! Que estuvo tan buena que se nos hizo corta. Además, te enseñaremos cómo detectar a un pederasta. Sí, aquí en el único noticiero hecho para vos, para vos, PICA. ¿Por qué siempre las boliches? ¿Por qué no vamos a, no sé, a museos o a lugares así? Yo una vez tuve la pinta en un museo. Y a eso sobrepasó mis expectativas. Pero mientras tanto, vamos a ver la noche de museos. ¿Sabías que la primera Lunch Natch del Museo fue en Berlín en 1997? Y la idea se ha esparcido a más de 140 ciudades a lo largo del mundo. En La Paz se empieza desde el año 2007 con la participación de tan solo cuatro museos municipales. Cerca de 150 mil personas salen esta noche a disfrutar de la oferta cultural y artística. Hola, PICA. Soy Tania y hoy estamos en la larga noche de los museos. Está haciendo mucho frío, pero va a ser un gran recorrido. Como verán, las filas están sumamente largas. Ahora vamos a ver un taller de música electrónica para chicas en la Casa Cultural de España. Y ahora nos vamos a ver una exposición de objetos de cine en la Cinemateca Boliviana. También podemos ver otras actividades al aire libre que parece que igual están buenísimas. Ya son 11 años que en nuestra ciudad se realiza la gran noche de los museos. Y esta vez participaron más de 150 instituciones entre museos, galerías, espacios culturales, bibliotecas, universidades y espacios al aire libre. Hubieron exposiciones, demostraciones, lecturas, proyecciones, dramatizaciones, conferencias, arte en vivo, cuentacuentos, música, teatro, danza y otras actividades en diferentes escenarios. Como verán, chicos, está muy interesante esta larga noche de museos. Yo voy a continuar mi recorrido. ¡Chopica! Se viralizó una iniciativa contra la discriminación en Argentina. Una familia boliviana que vive en el país de Messi comenzó la campaña Ni Bolitas Ni Boludos. Y se puso a reunir historias de compatriotas que están en las mismas. Su idea es mostrar el trabajo y lo mal que están viviendo. Y así ir frenando la discriminación que todavía existe por allá. La campaña está creciendo y está llamando la atención. Se atendieron 15 casos de violencia escolar en Oruro. Estos han pasado entre enero y abril de este año. Sí. Las denuncias llegaron de niños y niñas que tienen de 7 a 13 años de edad. Los casos están relacionados con violencia física y psicológica, acoso sexual y abuso de docentes a estudiantes. ¡Se acabó, profes! ¡Se acabó, directores! ¡No más abuso! Tenían nueve pollitos y se comieron todos y su mamá dejaron cuatro. Cuando supe que su mamá se había muerto me dio mucha tristeza porque dije, ¿Quién los va a cuidar y quién le va a dar de comer, le va a dar agua y así? Yo soy como una mamá. A veces quieren correr, aletear y volar para encontrar a su mamá. Se sienten solos y sin mamá. Por eso me gusta cuidarlos mucho. Hay muchas señales por las que podemos reconocer a un pederasta, o sea, alguien que viola niños. Para empezar, puede ser alguien cercano a nosotros y también puede ser alguien apenas mayor. Si encima de todo eso es demasiado amable, nos anda regalando cosas de todo tipo y trata de estar a solas con nosotros muchas veces, lo mejor es frenarlo de una. Entonces, hay que decirle a alguien en quien sí podemos confiar lo que está pasando, sean nuestros padres, familiares o profesores. Protegernos también es nuestra responsabilidad. ¡Pica te ubica! Y eso fue todo en Pica. No olvides visitarnos en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. ¡Síguenos! ¡Chau! ¡Nos vemos mañana! ¡Suscríbete!